Hola mis conejitos verdes, hoy vengo con un tutorial de como cambiar el tamaño de las pupilas de Gacha Club. Este será un tutorial corto, debido a que me costó encontrar la forma de cambiar el tamaño de las pupilas, pero les digo, que es muy fácil. Bueno, empecemos. Como ven en la sección de ojos, no están las pupilas más pequeñas, así que hay una forma de ponerlas. Se van a la opción Adjust, presionan la pupila, y ahora tenemos que cambiarle el tamaño, o también podremos deformar la XE, justo como estoy haciendo. Así de sencillo se puede cambiar el tamaño, también pueden jugar con el tamaño, y ponerlo como ustedes quieran. Bueno, eso fue todo por este vídeo, recuerden que si quieren ser saludados, usen el hashtag que está en la descripción del vídeo. Bueno, adiós.